He encontrado un gusto por estar perdida, desorientada, en preguntarle a otra gente que me encuentro en el camino donde estoy y desde allí armar mi propia aventura, que siempre incluye cata de parva y la vista de atardeceres. Esta no fue la excepción, encontré este pueblo en medio de la noche casi congelándome a 14 grados centígrados, seguí el olor de la pulpa dulce de la guayaba que inunda todos sus caminos para un dulce encuentro. Andariegos y Andariegas, bienvenidos a Vélez, no solamente la tierra del bocadillo, sino el primer lugar en Latinoamérica donde se otorgó el voto a la mujer, entonces vamos a conocer un poquito más de Vélez y de esta gente bien arraicha en Santander, en el sur de Santander. Y nuestra primera parada obligada es sin duda la tradicional tienda del bocadillo veleño. Bueno mi gente hermosa, nos vinimos a la veleñita que es la tienda tradicional acá de bocadillos en Vélez, la ciudad de los bocadillos. Y miren esta preciosidad, o sea tienen un montón de productos deliciosos acá adentro, miren todo eso. Van a tener esta preciosura de hombre y otra preciosura de mujer que fue por allá. Y pues van a encontrar un poco el bocadillo tradicional que es este de guayaba roja completo y el que tiene guayaba blanca, guayaba roja, arequipe, bueno un montón de ricuras que solamente encuentran acá en Vélez Santander. Entonces miren esto por ejemplo, vienen en cajita, vienen así combinaditos, vienen así como cubiertos en hoja, acá está el que es de guayaba solamente roja, el que es de guayaba blanca y guayaba roja. En fin, un montón de ricuras de Vélez que si ven acá, nos llegó ya el pedido por allá, miren esto, ya les muestro y les cuento cómo saben. Hecho de pulpa de guayaba, arequipe, azúcar y envuelto en hojas de bijao, el bocadillo veleño es una tradición que data desde el siglo XVI. Luego de caminar sus calles comprendí que era necesario perderme acá para entender que la libertad mucho tiene que ver con elegir, literalmente. Este fue uno de los primeros territorios del mundo y el primero en América Latina en proponer que se concediera a la mujer el derecho al voto constitucionalmente. A ver y como siempre tenemos que venir a hacer el tour de La Parpa, llegamos a esta panería, hay un montón de ricos, ricosidades como el tiradero. Hay una curiosura de santandereanas, entre ellas la cuajada y el queso que está envuelto como en bijao, ahorita se los muestro, miren aquí. Bueno, pero luego de este dulce recorrido, vamos a nuestra última parada que mucho tiene que ver con la especialidad de la casa. Gente, y no nos podíamos ir de Santander sin venir a probar la famosa carne oreada o los chorizos oreados. Entonces nos venimos a este lugar que se llama Lucho Zafra, justamente a la salida de Vélez. Y bueno, quiero que me acompañen a ver que esta deliciosura santandereana. La técnica para lograr lo oreado es marinando la carne y los chorizos con sal y condimentos. Luego poniéndolos al sol y a brasas durante mínimo 5 días, para finalmente servirlos con yuca, papa, mute, arepa, santandereana y ají. Ya para despedirme de estas tierras santandereanas, me di a la tarea imaginar las luchas de quienes habitaron y de quienes habitan esas tierras. Luchas que aún se pueden notar en los rostros de quienes nos topamos en el camino de regreso. Un pueblo perdido en medio de un atardecer sorprendente, que eligió algún día como ningún otro, desafiar lo establecido con un acto de dignidad. Así como esta familia andariega eligió encontrar sentido en cada rincón de Colombia. Este es el momento para que tú te unas y seamos más andando. Nos vemos en un próximo video.